¡Vosotros, señor, te envíe! Revelan que Flor Silvestre le dejó su hacienda al soyate en Zacatecas a Cristiano Dalia Ángela Aguilar por su noviazgo, México. Antes de fallecer, Flor Silvestre se enteró también del romance entre Cristiano Dalia y Ángela Aguilar, quienes hicieron una canción juntos y es todo un éxito. Sin embargo, parece ser que Cristiano Dalia es parte de la familia Aguilar, además de pedirle permiso a Pepe Aguilar de hacer la canción junto a Ángela Aguilar, también han revelado a través de los medios sociales que pudiera haber un noviazgo juntos. Su canción Dime Cómo Quieres que ya lleva más de 76 millones de reproducciones a través de YouTube, que Cristiano Dalia y Ángela Aguilar hicieron todo un éxito. Parece ser que ahora Flor Silvestre pudiera haber sabido del gran romance, y así Cristiano Dalia y Ángela Aguilar confirmarían el romance. La química fue de verdad increíble, nos amamos de verdad. Fue lo que pudo haber sido el cambio de testamento y de herencia que hizo Flor Silvestre para dejar en la hacienda el soyate. En Zacatecas, México, a Cristiano Dalia y Ángela Aguilar revelan la verdad. Y es que supuestamente Pepe Aguilar había mostrado a través de sus redes sociales videos donde él estaba muy triste por lo que había pasado con su mamá. En llanto y con lágrimas en los ojos reveló que no se llevaba de todo bien con su mamá, pues tenían varios encontronazos debido a que tenían el mismo signo Leo. Por eso es que había algunas diferencias y los dos tenían el carácter fuerte. Eso había sido motivo para que Flor Silvestre cambiara el testamento y le hubiera heredado todo a Cristiano Dalia, el gran cantante de moda junto a Ángela Aguilar, quien se pudiera confirmar un posible romance. O tal vez así lo revelan a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin lugar a dudas revelan la verdad. Y es que puede ser que Cristiano Dalia esté muy contento con esa noticia, ya que comúnmente viajaría a Zacatecas a la hacienda El Sollate, donde supuestamente le hizo a Antonio Aguilar a Flor Silvestre, el gran rancho El Sollate. Revelan la historia y la verdad sobre esto. Pepe Aguilar no pudo con eso, ya que no quiere que su hija ya tenga novio tan pequeña. Así es como Cristiano Dalia pudiera haber dejado a Belinda por Ángela Aguilar para quedarse en la hacienda. El Sollate que se encuentra en Zacatecas, México, revelan más historias a la luz. La verdad estamos muy desolados, muy tristes. Todavía no entendemos por qué ya iba mejorando. Dicen que es la muerte de los justos la que tuvo. Se quedó dormidita después de desayunar. Bueno, pues con gran dolor estamos aquí. No puedo decirles otra cosa, más que estamos sufriendo y al mismo tiempo recordando anécdotas. Era muy simpática. Tenía un carácter dulce, maravilloso. Y pensamos que iba a estar bien porque le dieron tres ideas seguidas y eso fue lo que le bajó sus defensas y se lo llevó. Pero lo que me queda decir que estamos contentos es porque ella está con su gran amor, don Antonio Aguilar, me los imaginó montando a caballo felices del carerio de nuestro Señor. Sí, estamos tristes, somos fuertes, pero ahorita que estoy viendo las imágenes que están poniendo, me llegan al corazón, las extrañamos. Te estás perdiendo de nuestra nueva página. Ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante.